Hola, ¿qué tal, amigos de Zona de Juego? Ya estamos en un lunes más con toda la información relevante que hubo y que aconteció durante este fin de semana. Y, pues, sobre todo, información importante con lo que respecta al Mundial de Fútbol, que en teoría se realizaría en México en 2026. Pero antes de entrar de lleno en el tema, quisiera saludar a mi amigo, a mi amigo compañero, Javier Bravo. ¿Cómo estás, Javier Bravo? ¿Cómo estás? Amigo compañero, jefe patrón, Javier Bravo. Bueno, precisamente para platicar de este tema, Javier, tú que estás tan empapado, envuelto en temas deportivos y también en el tema político, de esta información que ha surgido en los últimos días acerca del estudio este que realiza la compañía Ergon, que es como una empresa dedicada a la cuestión de los negocios, de ver la posibilidad de que el Mundial, bueno, de ver cómo están las condiciones en las sedes para que se realice este Campeonato Mundial de Fútbol de 2026, en el caso concreto de Norteamérica, donde abarca México, Estados Unidos y Canadá, donde parece que el único alumno sobresaliente, el único niño ñoño es Canadá, porque yo no he visto que le hagan ningún señalamiento en ninguno de los estudios. Y el más, pues, el que tiene mayores problemas, al parecer, es México, ¿no? Que por ahí tiene varias circunstancias que le podrían, que podrían no solo afectar, sino hacer que perdiera la sede. Mira, fíjate que yo, yo empezaría por reflexionar y si te parece, comenzamos con la postura de la FIFA. Creo que es la parte medular, antes de entrarle de lleno al asunto de México, Norteamérica, Estados Unidos. Me parece relevante, primero, que la FIFA tome ya una postura de enviar inspectores a las sedes del mundial, a las sedes que ya están aceptadas, que ya están concertadas. Que además haga exigencias a los países de contratar estudios independientes, externos, sobre la situación social, política y económica que atraviesan las sedes potenciales. Entonces, el hecho que la FIFA lo promueva desde ahorita me parece ya un gran cambio de actitud. Eso es algo relevante, porque estamos hablando de una FIFA mucho más interesada por los contextos que tienen esas sedes. Ya no es esa FIFA desinteresada, que en el caso de Brasil, por ejemplo, comentábamos ese ejemplo antes de entrar al aire. En ese entendido de la sede por la sede, una FIFA que dejaba de lado los problemas sociales, económicos, políticos que tenían las sedes, por tener ya finalmente contratos comerciales amarrados, televisoras ya concertadas, espacios publicitarios ya vendidos, patrocinadores que ya estaban colgados en el evento, dejaban de lado esas circunstancias. Y dicho sea de paso, empeoraban la situación, ¿no? Porque en el caso de Brasil, sumidos en una enorme crisis económica que prevalece hasta nuestros días, no frenó en ningún momento la realización de la Copa Mundial. Y eso realmente habla de una FIFA muy frígola, ¿no? Digamos, en sentido amplio. ¿Qué contrastaba con esa demagogia que Joseph Blatter siempre daba en sus posturas, no? De una FIFA mucho más democrática, mucho más cercana a los aficionados, a los países del tercer mundo, a los países en desarrollo. Bueno, pues la FIFA muy poco hacía por ayudar a esos países en desarrollo con ese tipo de decisiones. Ahora, también el tema que bien comentas, en este caso todo lo que desembocó, ¿no? Todo lo que se habló de que había países que se favorecían por el tema de las votaciones, cuestiones de dinero, que había algunas que se hacían favores, ¿no? Para poder llevar las sedes a diferentes plazas. Lo que ya comentábamos también, lo que comentabas fuera del aire, que se tomaron a muchos países que ni siquiera tenían a lo mejor un desarrollo, no solamente en el tema de fútbol, sino en el tema político, en el tema social, en el tema económico. Y finalmente Blatter lleva a todos esos países, pues, para de alguna manera favorecer a algunas sedes, ¿no? Ya se vio todo lo que se había mencionado, por ejemplo, del Mundial de Qatar, que decían, bueno, es que las condiciones hasta climatológicas no dan para que se pueda realizar un Mundial allá y finalmente se termina quedando la sede. Y, bueno, las condiciones que bien comentas, que se vieron en Brasil, con diferentes protestas, gente que no estaba de acuerdo con este tema y, pues, no había como la sensibilidad por parte de la FIFA de decir, bueno, las condiciones no están dadas en el tema social para poder llevar un Mundial a México. Por la actualidad que vive el país, está ahorita, bueno, las elecciones y todo este tema de violencia que se ha generado, el tema de seguridad en México, ¿realmente estará el país como para formar parte de esta organización? Mientras vemos algunas imágenes de lo que pasaba en Brasil hace cuatro años cuando sacaban a las gentes, a las personas de las favelas y también los choques durante las diferentes protestas, todo lo que pasaba en el entorno. En Brasil, en México, una de las cosas que se critica es precisamente la cuestión de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos. ¿Está el país en el momento social para poder organizar una Copa del Mundo? Pues, mira, el estudio yo creo que es muy frío, muy elocuente en el sentido de que en México en este momento, y de hecho así lo exponen, en este momento no tiene las condiciones sociales y políticas necesarias o digamos adecuadas para poder recibir un evento de esta envergadura. Si esto no cambia en los próximos años, estamos hablando del Mundial de 2026. Son ocho años de distancia. Es decir, al final tenemos un país, un México, que tiene que desarrollar y migrar. No estamos hablando de que ya le están quitando la sede, ¿no? Sí, no. Estamos hablando de que en este momento las condiciones tienen un panorama oscuro. Y yo creo que hay varias. Por un lado tenemos una ley de seguridad interior que está dentro de un... está muy emproblemada dentro de la polémica, de la controversia, porque esta ley para muchos especialistas, para muchos académicos, es muy endeble en el respeto a los derechos humanos. No lo pone en esa tesitura. No los pone en la balanza. Y por otro lado, esta misma ley le abre la posibilidad a que el Ejército recorra las calles ya sin estar acompañado de las policías locales, que es una parte importante, porque el resguardo de los derechos humanos concretamente está bajo resguardo de las policías. Entonces, hoy vemos operativos en Guanajuato, por ejemplo, donde está la policía municipal en algunas ciudades o bien la policía estatal acompañando al Ejército. En otros operativos están los agentes ministeriales realizando lo propio. Y el Ejército es un acompañante de fuerza. Esta ley lo que permite es que el Ejército ya pueda actuar, digamos, de manera no libre, pero sí ya con un cierto margen de maniobra que no tenga que estar acompañada. Entonces, esa tesitura es muy delicada. Hay regiones en el país en las que el respeto a los derechos humanos precisamente es flagelado por el propio Ejército. Entonces, esa es la parte importante que se tiene que sopesar. Esto es lo que evaluó el estudio. Agrega también, en este momento, la situación que tenemos los periodistas. Es realmente una friolera ya el crecimiento de ataques contra periodistas, por un lado, y asesinatos contra periodistas. Entonces, en esas circunstancias se vuelve muy difícil realizar un mundial con todas las circunstancias que ello conlleva. Y si a esto le agregamos una parte fundamental, que yo creo que sí, esa sí nos distingue como país. El machismo. La violencia contra la mujer. Y creo que eso es una parte que el estudio expone con mucha claridad. Las mujeres de otros países que visiten México tendrán que utilizar transporte público donde no tienen garantías de respeto. Entonces, esa es una parte que duele y duele bastante. Agregamos a esto el famoso grito homofóbico que se escucha en los instantes. A ver, dilo al aire, amigo. Dilo, quiero que lo digas. No, no vamos a hacer apología aquí de lo que está criticando. No, ¿qué tal si alguien no sabe cuál es el grito? No, bueno, yo creo que el asunto tiene que ver con que ese grito homofóbico que es penado, es penado por una cuestión de respeto universal. Aquellos que dicen, no, bueno, es que no se dice en sentido peyorativo, es un asunto folclórico, es un asunto del mexicano, de arraigo, no, no es un asunto insultante. Perdónenme, pero estamos hablando de un evento internacional que está sujeto también a normas internacionales. Y entonces no puedes hacer ese tipo de gritos. Yo creo que es algo que también, si bien estuviera en nuestra cultura concediendo esa parte, bueno, las culturas también evolucionan. Y yo creo que ese es el llamado que le están haciendo al asesorado mexicano. Y sabes que la defensa de decir, bueno, es parte de nuestra cultura, entonces imagínate en los países árabes que son muy extremos, pues también, ¿qué podría pasar, no? Si todo es en base a la cultura y, o sea, no te puedes defender como con esa cuestión, ¿no? Porque también es una cuestión muy cultural, a lo mejor a lo del machismo, como dices, que está muy arraigado, ¿no? Que no se puede defender. Son justificaciones que no caben. Son justificaciones. La parte cultural es una justificación que no se puede, no se puede sobreponer sobre un llamamiento que es internacional, que es universal. Es como Peña Nieto diciendo que la corrupción es parte de la cultura del mexicano. Perdón. Yo soy mexicano, hago mi cultura y no soy corrupto, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que se deben de poner en la balanza, que en este momento, este estudio y este llamado que se hace público a través de la FIFA, tiene que llamar a la propia federación que sea punta de lanza. ¿Por qué la federación? Porque estamos hablando del mundial. Entonces, la federación creo que finalmente debe ser la punta de lanza, así como lo fue con el grito homofóbico. Que por cierto no lo han podido erradicar. No lo han podido erradicar. No lo han podido erradicar. Cada partido, cada partido que se juega en el fútbol mexicano, en la Liga MX, es una prueba, es un test de cómo avanzamos en esa modificación de costumbres. Yo más bien lo diría así. Y yo creo que el llamamiento que se nos hace con este estudio tiene que ver con eso, ¿no? Que México tiene muchas cosas que mejorar, muchas. Y entre ellas está mejorar finalmente como nación. Esto finalmente le compete a la nación. Y creo que esa es la parte importante. El estudio toca dos partes, una social y otra política. Y la parte política, la que compete al poder, al poder público, al gobierno, incluso a los propios congresos, es este asunto del respeto a los derechos humanos y la persecución y la erradicación de la violencia contra activistas y periodistas. Pero en la parte social, en la parte social sí se requiere que la propia Federación Mexicana de Fútbol sea el catalizador de mejorar y evolucionar como sociedad, de eliminar y erradicar el machismo. Eso también le compete al poder público. Pero en esta parte también del delito homofóbico, creo que nos ha quedado muy claro que las repercusiones no son nada más un ataque contra... Ni no es un ataque contra la nación, ni es un ataque contra el fútbol mexicano. Es simple y sencillamente acatar un llamamiento universal, que es el respeto y la no discriminación. Y creo que así llevamos, que esa es la parte también importante. Y a ver si el fútbol, porque el fútbol ha sido vehículo de muchas cosas a lo largo de la historia en nuestro país, para manejar ciertas cosas. Entonces, sería básicamente agarrarse del fútbol para tratar de erradicar esa parte, como decir, bueno, si no se compone, si no hay una... Sobre todo por el tema social, ¿no? Esto del machismo, esto del grito, a lo mejor son cuestiones que podría la gente, pues no asustarse, pero sí decir, bueno, yo quiero un mundial como motivarse a decir, voy a tratar de... Vamos a tratar de mejorar eso. Pero, por ejemplo, la parte que compete a lo gubernamental, ¿dónde podría estar la motivación de ellos para mejorar también ciertas cosas o para tener la vigilancia, ¿no? Porque finalmente, pues, es como vigilar a todo el entorno, los que realizan las violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, la policía... Mira, hay instituciones. El problema en México es, son dos cosas, la impunidad y la corrupción. Muchos de estos dos elementos intervienen en la persecución de ese tipo de violaciones. Esa es la tarea del gobierno. Aquí mismo en Guanajuato hemos estado pugnando por una Procuraduría de Derechos Humanos que sea más proactiva, que sea más activa, ¿no? Que sea más diligente, que se ponga realmente como un contrapeso del poder público. Lo mismo ocurre a nivel nacional y en otros estados. Tiene que ver con una circunstancia política que atravesamos, pero que también es parte de la agenda pública de este país, el respeto a los derechos humanos. Y, te digo, hay finalmente instituciones que con mayor fortaleza pudieran tener más posibilidad de acción. La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, ella misma tiene un sistema de monitoreo, pero que todavía está muy acotado. Entonces, una institución como esa que pueda tener más libertad de acción, que pueda tener más diligencia a la hora precisamente de monitorear, incluso que pueda revisar a través de la Federación Mexicana de Fútbol en qué partidos, en qué estadios se sigue dando este tipo de grito, ¿no? Pero se hace con capacidad de acción, ¿no? Por un lado, está el gobierno, por el otro lado está la Liga, está la Federación Mexicana de Fútbol. Alguien que tiene que dar el primer paso, ¿no? Y yo creo que la sociedad en este caso, llegándole al mensaje, erradicando la impunidad, créeme que poco a poquito nos vamos a ir enderezando como nación. Pero creo que es la parte y es el llamado de atención completo. No, y hay otra parte que no nos compete tanto a nosotros como mexicanos. A lo mejor nos compete porque está compartida la sede, ¿no? Con Estados Unidos y Canadá, que es el tema de la cuestión fronteriza, ¿no? Que también se señala en el estudio el tema de las fronteras. La cuestión en Estados Unidos con Donald Trump, con el presidente de allá, ¿qué tiene? Está promoviendo las leyes para evitar que gente de creencias, bueno, musulmanes en este caso pueda ingresar a Estados Unidos. Y también en algún momento mencionó gente de Nigeria y de África. O sea, realmente esta parte también debe de preocupar, ¿no? O sea, ¿cómo vas a, en lo deportivo vas a hacer un mundial conjunto cuando incluso, pues ahora ya mandaron elementos del ejército, digo, de seguridad de Estados Unidos a la Guardia Nacional, a la frontera? Entonces, suena como si, como algo, pues, no sé. Contradictorio. Como contradictorio, ¿no? No sé, vas a organizar una Copa del Mundo, pero en realidad en las fronteras no hay esta cuestión. Tan sencillo como esto, la sede principal es Estados Unidos. O sea, el mundial era para Estados Unidos. Estados Unidos se dio dos subsedes para México y para Canadá, que el mundial fuera norteamericano. O sea, van a albergar la gran cantidad de partidos, 60 partidos. Un evento, que es la Copa Mundial. O sea, a lo mejor para eso lo hizo que vayan los musulmanes a México, a Canadá. No, pero la misma FIFA se pronunció, antes de tener un estudio, vamos, porque para eso ni siquiera necesitaban un estudio, simple y sencillamente con los pronunciamientos de Donald Trump. Al encontrarse con este, con la actitud de este, este presidente, él estaría por cumplir su segundo mandato de ser elegido, de ser reelegido. Estaría cumpliendo su segundo mandato para cuando llegue el mundial. Entonces, ahí sí hay una gran circunstancia, ¿no? Porque no vemos por dónde Donald Trump cambie de parecer en erradicar estas medidas. Digo, mucho trabajo le costó, ¿no? Este, y ahora sí que pasar por... Ganó la popularidad ahí, ¿no? No, bueno, pasar por encima de los tratados internacionales, pasar por encima de su propio Congreso, pasar por encima de su propio partido para tomar estas decisiones de poner el muro, de mandar a la Guardia Nacional, de cerrar las fronteras a países musulmanes. Bueno, creo que, este, todo ese escenario, sin necesidad de un estudio, dice la FIFA, bueno, ¿en qué posibilidad pones a Estados Unidos de albergar un mundial? Este, y ¿en qué papel queda también la liga, este, la Major League Soccer, ¿no? La MLS. La MLS, que por cierto ha estado llevando jugadores de otros países. Ya ves que ahora también se ha fortalecido mucho con los jugadores mexicanos que están llegando allá. Ya se vio con los Velas, los Dos Santos, ahí. Fácil, el 70% de la afición que consume fútbol, este, en Estados Unidos, es de origen latino. Además que Marruecos ahí tiene unos puntillos a su favor. Pero, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresando concluimos con este tema del mundial y ya vemos las tristezas de León también. Adelante. Adelante. Adelante.